¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Estoy viniendo viejo No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que no soy el hombre viejo Trataré de hacer las cosas antes como yo O si no, me daré importancia al juego No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Soy un hombre bueno, lo que pasa es que no estoy Viendo viejo Trataré de hacer las cosas antes como yo O si no, no le daré importancia al juego O si no, no le daré importancia al juego O si no, no le daré importancia al juego Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me di cuenta de lo que no tengo Soy un hombre bueno, lo que más es que me estoy olvidando, viejo Trataré de hacer las cosas hace tiempo O si no lo vea de importancia ¡Oh! ¡Oh! Yo soy un hombre bueno ¡Muchas gracias! ¡Bravo, reno querido! Con mucho amor para la familia García López Gracias ¡Bravo, reno querido! ¡Bravo, reno querido! ¡Bravo, reno querido!